¿Quién es más rico? ¿Bruce Wayne, Batman o Tony Stark, Iron Man? Decidir cuál de estos dos personajes de los universos de cómics más populares del mundo siempre genera gran debate. Según un análisis hecho por estudiantes de ciencias económicas de la Universidad de Light en Pensilvania, la fortuna de Bruce Wayne, incluyendo sus propiedades y acciones de la compañía que fueron de sus padres es de 11.600 millones de dólares en el mejor momento de su historia. Por otra parte, el multimillonario y excéntrico Tony Stark sumaría un total de 12.400 millones de dólares entre todos sus activos. Sí, no me parece demasiado. Además, hay que mencionar que ellos no son los más ricos. Según los estudiantes mencionados, este puesto lo tiene T'Challa, la Pantera Negra y Rey de Wakanda, estimando que tiene una fortuna de 91.000 millones de dólares. Lo curioso es que la realidad supera la ficción. Combinando las fortunas de los tres personajes ficticios más ricos de los cómics, no se acerca a las fortunas individuales que tienen Jeff Bezos, la cual es de 186.000 millones de dólares o el propio Elon Musk con 201.200 millones de dólares a inicios de octubre del año 2021. ¿Qué pasaría si la reina Isabel fuera asesinada? Lo primero que hay que saber es que ha habido cinco intentos de asesinato en contra de la reina Isabel II durante sus 68 años de reinado. Intentaron producir un accidente en un tren en el que ella viajaba, disparos en un desfile, disparo por un francotirador novato, terroristas del ISIS y un complot del Estado Islámico que fue frustrado. Si la reina fuera asesinada y el perpetrador capturado o dado de baja rápidamente, su secretario privado Sir Edward Young se comunicaría con el primer ministro de turno y le daría el icónico mensaje London Bridge is down. El jefe de gobierno sabrá de qué se trata y activará el protocolo establecido. Primero transmitiría la noticia a los gobiernos de los otros 15 estados en los que Isabel también es reina, como Canadá, Australia o Nueva Zelanda. La BBC será el canal oficial para comunicar la noticia al mundo. En los días posteriores, su primogénito Carlos de Gales asumiría el trono. Si el asesino no fuera capturado, se iniciaría una de las investigaciones y persecuciones más grandes de los últimos tiempos. ¿Por qué cuando comemos muchas comidas saladas nuestros labios se sienten arrugados? La sensación de tener los labios arrugados o resecos se produce por la retención anormal de líquidos que provoca el exceso de sodio en el organismo. Los líquidos se acumulan bajo la piel dentro de los tejidos que están fuera del sistema circulatorio que transporta la sangre por todo el cuerpo. Esto deja a la mucosa de la boca sin suficiente material para reponer la humedad que mantiene nuestra boca hidratada y los labios en perfecto estado. ¿Por qué cuando sentimos mucho, pero mucho frío, después de un tiempo, ya nos sentimos frío? Esto se llama adaptación a largo plazo o aclimatación, la cual permite que las personas expuestas al frío de forma habitual estén más preparadas para soportar las bajas temperaturas. El organismo puede adaptarse incrementando el metabolismo basal, lo que significa que se segregan determinadas hormonas que le indican a las células que deben quemar más energía para generar más calor. Otra adaptación es que el cuerpo incrementa el grosor de la capa de grasa subcutánea para que funcione como protector térmico. ¿Cuál es el palacio más caro del mundo? El palacio más caro y grande del mundo es el Istana Nurul Iman, la residencia oficial del sultán Hassanan Bolkiha, jefe de estado de Brunei, un pequeño país al norte de la isla de Borneo. El palacio tiene más de 200.000 metros cuadrados, 1.800 habitaciones, 257 baños, 5 piscinas, un salón de ferias con capacidad para 5.000 invitados, establos con aire acondicionado para 200 caballos y un garaje que no da abasto para su colección de más de 1.000 vehículos. En fin, el palacio tiene todo tipo de lujos y excesos, está valorado en 3.000 millones de dólares aproximadamente. Para entender el nivel de lujo que hay en el Nurul Iman, el emblemático palacio de Buckingham está valorado en sólo la mitad, 1.500 millones de dólares. Además, los interiores del palacio los ideó la diseñadora china Kuhan Cho, también responsable del Hotel Bruch Al Arab de Dubái, autocatalogado como el hotel de 7 estrellas. Es difícil descubrir cuál es el abogado más caro del mundo, ya que no existe una lista y es seguro que los abogados mejor pagados no querrán que sus gobiernos sepan cuánto ganan exactamente. Pero podemos darte una idea con Harish Salve, sin duda uno de los mejores pagados de todo el mundo, el cual es un abogado de la India especializado en derecho comercial, constitucional y fiscal. Sus contactos con el gobierno y haberse desempeñado como procurador general de la India lo colocan en una de las posiciones más favorables que le permiten cobrar alrededor de 45.000 dólares por día. Representa a entidades gubernamentales, grandes clientes corporativos, entre los cuales se destaca Mukesh Ambami, el hombre más rico de dicho país y hasta ha representado a celebridades de Bollywood en casos penales. ¿Qué hace que se formen los tornados? Los tornados son devastadores y aún hay muchas incógnitas en relación a ellos. Varios factores climatológicos deben coincidir para que se pueda generar uno de estos. En principio, dos corrientes de aire, una fría y otra caliente convergen horizontalmente. En este encuentro, el aire caliente que debería estar por encima del frío queda atrapado en un plano inferior, provocando que ambas corrientes fluyan a diferentes alturas de forma paralela y en direcciones opuestas. En un punto, el aire frío desciende mientras que el caliente se eleva y ambas corrientes forman un tubo giratorio. Cuando el vórtice toca el suelo, la corriente acelera una vez más produciéndose el remolino en forma de trompo que todos conocemos. Entonces, en el momento en que ambos flujos de aire, tanto el caliente ascendente como el frío descendente alcanzan valores constantes, el viento inferior del trompo puede alcanzar velocidades de hasta 480 kilómetros por hora, altamente destructivo como todos bien sabemos. ¿Cómo los animales nocturnos ven en la oscuridad? Los animales nocturnos pueden ver en la oscuridad porque tienen una superficie reflectora llamada tapetum lucidum, que es una capa de tejido situado en la retina, aunque en algunas especies está detrás de esta. Este tejido contiene guanina y más cantidad de bastones, las cuales son las células oculares sensibles a la luz, lo que le permite que esta capa del ojo recoja más cantidad de luz del entorno y logre reflejarla. ¿Se puede forzar la evolución? La evolución natural, esas mutaciones útiles que se imponen al resto porque responden mejor a los cambios y se adaptan al entorno, es un proceso que demora demasiado tiempo, generalmente años, décadas, siglos o incluso más, antes de que se pueda percibir un cambio importante en alguna especie. Pero es posible forzarla de cierta manera. En el año 2013 sucedió un caso extraordinario cuando un equipo de investigación del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, liderado por Joao Javier, forzaron la evolución y lo filmaron. Tomaron unas bacterias pseudomonas aeruginosas y las pusieron a competir entre ellas por el alimento. Estos microorganismos suelen vivir en colonias y se expanden creando caminos impulsados por una especie de cola o flagelo. Originalmente solo tienen una, pero en las condiciones del ensayo desarrollaron dos o más colas, esto porque las encerraron en una placa de petril con nutrientes, dejándolas comer y esparcirse. Los nutrientes se agotaban rápidamente por lo que las bacterias empezaron a desplazarse un 25% más rápido para poder alimentarse. Tras repetir el ensayo con las mismas bacterias 27 veces y analizar sus genes, descubrieron que en todos los casos había una mutación en el gen FLAN, el cual regula la creación del flagelo. Otro caso de evolución forzada y muy común son las bacterias que se vuelven resistentes a los antibióticos. Nuestro intento de protegernos de las infecciones con antibióticos las obliga a hacerse mucho más resistentes. ¿Dónde se estrelló el meteorito que acabó con los dinosaurios y qué pasaría si ocurre una vez más? Según los estudios más recientes, aseguran que el meteorito que provocó la extinción del 75% de las especies, incluidos los dinosaurios, tenía un diámetro de entre 10 y 18 kilómetros e impactó en la península de Yucatán en México, formando el cráter de Chizulub, el cual tiene más de 180 kilómetros de diámetro y casi 20 de profundidad. ¡Suscríbete al canal!